Todos estamos de acuerdo en una cosa, los maestros son la base sobre la cual se construye la sociedad, son los que con su entrega, dedicación y compromiso, lograrán transformar la calidad de la educación en nuestro país. Muchos docentes incluso llevan su trabajo más allá, fuera de los salones de clase, y salen a las calles y los barrios a desarrollar estrategias educativas pedagógicas que ayuden a solucionar problemáticas sociales de sus entornos. Ese es el caso de la rectora Sor Sara Sierra, quien junto a sus estudiantes, futuros profes, trabaja con niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad y abandono, con una propuesta educativa muy interesante. Conozcamos lo que ella hace en Copacabana, Antioquia. Realmente veíamos que si queríamos resignificar los proyectos, el proyecto educativo institucional y la propuesta de formación de maestros, necesariamente la escuela tenía que salir a la realidad, buscar otros escenarios para construir las concepciones de una nueva pedagogía. Y en este caso fueron precisamente la calle, los barrios vulnerables, las diferentes poblaciones que llegan o directamente a la escuela o se convierten en escenarios educativos. Bueno, nosotros somos exalumnas de la normal de Copacabana, hicimos hasta el grado 11 y luego tuvimos la oportunidad de realizar la formación complementaria, que es para desempeñarse como docentes. Dentro del campo de la formación complementaria, nosotros tuvimos la oportunidad de pertenecer al proyecto Patio 13, que es un proyecto enfocado a las poblaciones vulnerables. Y durante nuestro bachillerato, desde el grado octavo, empezamos a hacer reconocimiento del contexto en los diferentes ámbitos de Medellín para conocer cuál era la situación que se vivía en cada lugar. Entonces lo que hacemos como docentes en formación es ir a analizar los diferentes contextos, cómo es de diferente un aula y cómo es de diferente en la calle. Entonces la idea es participar de las diferentes actividades, de los diferentes contextos, viendo, analizando, observando qué puede posibilitar la calle como otro medio de formación. Entonces este proyecto permitió que nosotros abriéramos nuestra mente, pensáramos desde otras perspectivas qué podíamos hacer como maestros para crear mundos posibles para la enseñanza. Es ir más allá del aula y ver que hay otros espacios que se pueden aprovechar. La razón de ser de este proyecto, dijéramos, no solamente se detiene en el niño en situación de riesgo o de calle, sino que también se pregunta sobre cuál tendría que ser la formación del maestro que tendrá que desenvolverse en los diferentes escenarios del ámbito educativo. Entonces por eso el proyecto busca que cuando el maestro trabaje en esas situaciones, él no sienta que lo está haciendo como una obra de misericordia, sino que hace parte de su función social. Y uno de los resultados más positivos es generar un programa en línea, no solamente que sirva a esta escuela normal, sino abierta a diferentes instituciones, formadora de maestros o de profesionales interesados en este problema. Aprendemos a leer, a escribir, a dibujar, a testar. Aprender a leer. Para aprender a leer, aprender muchas demás cosas que no sabemos. Lo que hicimos hoy fue hacer un árbol de la naturaleza. De la naturaleza. Un árbol con valores. Y ahí nos intentaron explicar que debemos crear la naturaleza. Vamos entonces ahora a hacer la evaluación de la práctica pedagógica que acabamos de tener en el barrio Villas de Copacabana y hay diferentes factores que quiero que analicemos entre todos. Por ejemplo, ustedes que percibieron con la escritura, la lectura, cómo se hace el proceso del trabajo con los niños, no solamente desde el campo emocional, sino que eso que permite acercarnos ya a esos otros procesos y cómo nosotros podemos ayudarles en esas dos horas de intervención que pueden articularse con la escuela. Pues yo, por ejemplo, notaba que una de las problemáticas era la mamá, pues, adolescente, la mamá muy joven, acompañando a su hijo, sentándose a ayudarle en los quehaceres, pues, en las actividades que nosotros como tal teníamos planteadas. Entonces, es eso mismo, el acompañamiento que le da la mamá en cuanto a la enseñanza. Pues el sueño de uno es cómo hacer un país más incluyente, un país donde todos sintamos que el compromiso en la transformación es de todos. ¡Un saludo para la Escuela Colombia!